¡Suscríbete al canal! Tiempo al tiempo mi vida Ella es heredera de una fortuna Que será alrededor de un millón de dólares para cada uno Siempre y cuando se casen ¡Juani! ¡Manos a la obra! ¿Qué quiere decir con manos a la obra? ¿Cómo que quiere decir? ¡Casarte! El amor son mariposas en la panza, son sueños ¿Sí? Entonces yo no me voy a casar por plata ni por todo el oro del mundo Él es un ladrón de guantes blancos Y por dinero hace cualquier cosa La clienta vendría a ser Juanita Juanita es una chica sencilla, humilde, de barrio Es una chica fácil de conquistar Usted tiene que casarse con ella, así yo cobro el anexo ¿Cómo dijo? ¿Casarme? Sí, 100 mil Perfecto, 100 mil dólares Eso sí, en tres meses Juanita tiene que estar en el altar En tres meses yo estoy adentro del pentágono Así se conocieron ¿Qué haces, loca? ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para! 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 ¡Juanita! 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 ¡Para! ¡Que no es él! ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Vos sos Juanita? No, el pelo no No me gusta que me toque mi pelo Yo creo que tenemos una manera de resolver esto inteligentemente ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Bueno, pues si ya nos vamos a tomar algo juntos Y lo ponemos todo ¿Qué te parece? ¿Sabe qué? ¿Qué? Así el destino los volverá a cruzar ¿Vos? ¿Usted? Pero esto es increíble, te das cuenta que el destino nos vuelve a cruzar, ¿no? No, 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 usted no tiene cara Usted no tiene... Bueno, no Si vestido es un depredado, así es claramente un degenerado Pero pará, pará, me acaban de asaltar, no me preguntás qué me pasa Cuidado, no ¿Por qué estás cerca? ¿Pero qué le haces histérica? Mire, yo soy histérica, pero usted a mí no me va a tocar un pelo, ¿eh? ¿Pero quién te quiere tocar, por Dios? ¡Préjeme! Y Tommy, para conquistarla, va a tener que mover cielo y tierra Lo odio, lo odio con toda mi alma Como nunca, nunca había nadie en mi vida, ¿sabes? Esto lo podemos conversar siempre No, no, esto es horrible ¿Por qué es horrible? Pensa, ¿eh? Una tarde de lluvia Un hombre Una mujer Una música romántica Como... Como la escena ideal ¿Sí? ¿De dónde sale esa música? ¿Eh? ¿De dónde salió usted? Yo de... ¡Corte la lluvia! No arruinemos este momento, ¿eh? Disfrutemos de la lluvia Que está maravillosa Que me encanta Que es una tarde... Permiso ¿Pero qué corno pasa con la lluvia? ¿Qué pasa acá? Mándenme el agua, ¿eh? Mándenme el agua Porque yo a este tipo lo hago Por favor, bájese de ahí Ridículo Sí, sí, sí Por supuesto que voy a bajar Perdí un salto Ahora sí Ahora sí me voy a tirar Mi vida ya no tiene sentido Ahí voy, ¿eh? No, no, no Ahora sí Ahora sí me voy a tirar No, no, no Ahora sí lo voy a hacer No se tire, no se tire, ¿eh? Por favor, córrase de ahí No quiero, no quiero Este tipo lo voy a matar ¿Qué? Gabriel Corrado ¿Qué haciste acá? Te estaba esperando ¿Para qué? Para decirte que si es amor No lo vamos a poder evitar Soledad Patillo Si él es el hombre de mi vida Si todas estas señales son verdaderas Si es la persona que estuve esperando tanto tiempo Y un gran elenco en una novela fresca para grandes y chicos No lo puedo creer, ¿no? ¿Quién no me traga la tierra? ¿Será posible? ¿Puede pasar algo? Peor en este día ¿Y usted? ¿Vos? Una divertida historia de amor Todos te quieren casar La plata fue mover montaña Pero el amor fue de más Juanita la soltera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!